Ahora nuestra compañera Carla comparte con nosotros un poco lo que ha vivido. Carla, bueno, te veo con los ojos ya un poquito cristalizados. Creo que unos recuerdos han venido a tu memoria y ahora al compartirlo, pues... Sí. Cuando yo era más pequeña. Ay, Dios. Yo sé cada vez que yo hablo siempre llorando, pero es... No importa. No importa. Pero déjalo que fluya, porque aquí estamos simplemente para compartir. Ok. Cuando era más pequeña, deseaba varias cosas. Ser blanca, ser más alta y tener el cabello largo, lacio sobre todo. Porque ese era el canon de belleza en mi tiempo, ¿verdad? Todavía hay una lucha entre eso, pero bueno. Como era pequeña, me decían, negrita tumba coco, que la nariz de frononón, que todavía lo escuchamos. Y yo tenía como un conflicto conmigo misma, de que yo como que quería amar a los que me hacían daño. Yo le compartía la tarea, le ayudaba en todo. No sé, es como cuando... Era una forma quizás de buscar aceptación con ellos y validación de alguna u otra forma, como congraciarte con ellos para que no te molestaran, quizás. Sí, yo era... El término, verdad, pendeja, era como tonta porque quería como la aceptación de ellos. Y me hacían bullying porque yo siempre participaba también en lo que son los actos cívicos, estaba en las obras, era muy buen estudiante. Y me decían que yo estaba pegada como el chicle de clore, que yo en todo estaba. Pero esa era mi forma. Pasaron los años y en bachillerato, cesó, pero en bachillerato, un chico, en segundo de bachillerato, que ahora es cuarto, lo enfatizó mucho, que mi cabello rizado, él le entraba lápices a mi cabello. Uno dice, pero eso no es nada, pero cuando tú tienes una llaga de que tú odias una parte de ti y te lo recalcan, es doloroso. Me decía que tenía la boca muy grande, que mi nariz era muy grande, que no cabía en mi cara. Y era doloroso para mí porque para el colmo, el chico me gustaba, para el colmo. Y era como que no podía creer que el que me gustaba me hiciera daño. Y ahí voy con el apoyo de los padres. Yo me lo guardé mucho tiempo porque para que mis padres quieran saber eso si tienen muchos problemas. Y mi hermana, que también fue víctima de bullying, era la que me ayudó, me ayudaba. Ella me enseñó a amarme gracias a ella, Carol Morel. Tengo la autoestima que tengo ahora, junto al apoyo de mis padres. A finales de sexto de bachillerato, cuarto, yo como que me empoderé. Yo soy una morena hermosa, mira qué talaje Dios me dio, mira qué cabello, mira todo. Y hice una campaña cero pendejos, así cero pendejos. Junto con mis otras compañeras, que éramos las que no son de nada. Y entre nosotras nos empoderábamos, yo creé ese movimiento. Y fue cuando salí del bachillerato, que entré a la universidad, me di el gran corte. Yo me corté el cabello como si tuviera dos meses. Y comencé a amarme. Ahí tuve ataques a mi autoestima, porque uno se desprende de lo que se considera como femenino, el cabello largo, lacio, que te llegues por aquí. Y yo tenía el cabello como un varoncito. Y fue una recaída de altas y bajas de la autoestima. Me dijeron, apréndete a maquillar, pero tú pareces un varón, usar este grande, qué es lo que tú pareces, que te van a decir tal cosa y esto. Y nada, señores, miren mi cabello hermoso, fabulosa, que es mi sello. Hermosa, hermosa. Miren mi cabello hermoso, tuvo que esperar, es la ley del proceso. Miren mi cabello hermoso, miren dónde estoy, porque creí en mí, mi familia cree en mí. Ustedes creen en mí, miren dónde estoy. Y lo que te falta. Y lo que te falta. Tocó nada, vamos a dar un aplauso para estas chicas, mi amor, que han compartido hoy su testimonio tan grandioso con nosotros. Qué bonito, qué bonito. Carla, qué alegría poder conocer esa versión tuya, mejorada, renovada, empoderada, con una autoestima sana, que sabe el valor que tiene por encima de cómo ella se ve o cómo los demás la puedan apreciar. Porque es muy importante que sepamos que todos somos, esto lo aprendí yo en moral y cívica también, todos somos únicos e irrepetibles. Señores, así como el ADN, cada uno de nosotros tiene una esencia distinta, una personalidad distinta, se ve de una forma diferente. Es vital que aprendamos a respetar las diferencias y cada uno de nosotros a valorarnos, tal cual como Dios nos creó a su imagen y semejanza, como somos, sentirnos bien con nosotros mismos, independientemente de lo que piense el exterior. Yo digo una cosa, la única persona que nunca se va a ir de tu alrededor eres tú mismo. Tenemos que aprender a querernos como somos, a valorar quién somos y fortalecer eso para proyectar lo mejor que tenemos al exterior y darle a los demás, a quienes nos rodean, lo mejor de nosotros. Y con ese mensaje de Marta, creo que podemos dar por cerrado este panel del día de hoy. Gracias, Yurovsky, gracias, Carmen, por acompañarnos. Seguramente hay muchos más temas que tocar en este sentido, pero por un tema de tiempo tendremos que hacerlo en otra oportunidad. Creo que ha sido de mucho provecho. Estoy seguro, Samir, ya para, como tú decías, ir cerrando, de que ahí tras la pantalla hay muchas, Carlas, que se están viendo totalmente identificadas o identificados con el testimonio que ha dado nuestra amada, estimada, respetada, pero sobre todo muy bien valorada compañera Carla Morel acá en el programa. Y nos alegra mucho, creo que parte del programa, de este espacio, es brindar ese apoyo a todos para que sepan que no están solos. Es más, Carla, párate ahí y tomo la paz. Venga, vamos, Carla, venga. Es tu momento. Como dice José Luis. Vamos a tomarme, José Luis. Vamos a tomarme. Vamos a tomarme, Carla. Pero pongan la música, vamos a tomarme, a celebrar la vida. Y que somos únicos en la diversidad. Dale. Como ve la canción. Venga. Vamos a tomarme y celebrar la diversidad. ¿Verdad que sí, Marja? Así mismo. Y Noelia, celebrar la diversidad. Vamos para Noelia, vamos a celebrar la diversidad. Y que somos todos hermosos, porque somos hijos de un rey. Y todos somos de la realeza. Y por eso somos bellos. Qué bonito. Con ese mensaje, nos vamos. Vamos a la pausa y regresamos con más del Mangú de la Mañana.